La celebración por los seis años de ratificación manavita empezó el domingo en la noche. La prefectura de Manaví iluminó la cascada El Salto del Armadillo, un ícono turístico de la parroquia El Paraíso La Catorce. Luego se desarrolló el festival musical en la cancha múltiple de la comunidad San Ramón. Al día siguiente, el lunes 27 de septiembre, las autoridades y varias personas de la parroquia recorrieron 18 kilómetros en bicicleta, desde La Bramadora hasta La Parroquia El Paraíso La Catorce. En el lugar se llevaba a cabo una feria de emprendimiento donde comuneros pudieron exponer sus productos y demostrar la riqueza productiva de la zona. Hasta ahí todo bien. Pero en estos seis años, ¿qué cambios han tenido las comunidades en La Manga del Cura? Al conversar con el presidente de la parroquia El Paraíso La Catorce, manifestó que es mínimo el cumplimiento por parte de las autoridades. Porque desde el mismo gobierno central, desde aquella época que fuimos ya adheridos a la provincia de Manaví, para que tenga una clara idea, las instituciones del mismo estado no nos anexaban al sistema nacional, a tal punto que el mismo CENEL, el mismo MIDUBI, en este caso el Ministerio de Educación, que hasta la fecha, seis años y hasta la fecha podemos unificar el sistema educativo. Entonces, eso ha sido un gran problema social para todos. Aquí la culpa no solamente es de los administradores provinciales o municipales, sino también del mismo gobierno central. El sistema educativo hasta el día de hoy, a tal punto que en instituciones todavía se les enseña el himno al cantón, el empalme, y eso ya no puede estar pasando, o sea, eso es algo absurdo. Otro de los malestares que los comuneros esperan que las autoridades solucionen es el tema vial, ya que en su mayoría son vías de acceso veranero y en invierno ellos quedan incomunicados. A esto también la falta de líquido vital. A pesar de que viven rodeados de agua, no cuentan con un sistema de tratamiento de la misma y al consumir esta agua no tratada, se les presentan enfermedades. Tanto daño que ha hecho la presa doble peripa y nosotros no hemos sido beneficiados. Usted conoce que hay miles de hectáreas perdidas y no hemos recibido lo que es servicio eléctrico, educación. Usted sabe que la zona de Río López es... Vivimos en agua y no tenemos agua. Así es. Eso es. En la noche del domingo 26 de septiembre, entrevistamos al prefecto de Manaví sobre la destrucción que vive la arteria vial de acceso a las parroquias y comunidades de la Manga del Cura. Él manifestó que ya existe un proyecto de rehabilitación integral para el sector. De una vía de 58 kilómetros que va a unir a la Bramadora, Paraíso la Catorce, Santa María y Santa Teresa. Porque si bien es cierto hay tramos con asfalto, algunos deben ser rehabilitados de manera integral. Queremos ampliar de 6 metros a 7.2 metros la calzada y también que tengamos durante toda la vía señalética horizontal y vertical para darle aún mayor seguridad y obviamente señalética informativa, turística. Así que... Volvemos al lunes 27 de septiembre. Ya casi llegando al mediodía, se realizó el encuentro solemne en un salón de actos de la parroquia. Ahí autoridades enaltecieron esta fecha histórica y los políticos de turno expusieron el trabajo que han venido desarrollando. El alcalde del Carmen, por ejemplo, manifestó que ha venido trabajando en la legalización de tierras, en salud, en la construcción de cancha y cubiertas. Aseveró que en 15 días inaugurará el parque central de la parroquia que está siendo rehabilitado. Quien sea el alcalde se ofreció aquí escriturización gratuita y eso no llegó. Llegamos, ofrecimos una oficina descentralizada y hoy por hoy tenemos esa oficina descentralizada con un parque que va a ser inaugurado alrededor de unos 15 días. Ante esta última manifestación del parque central, recordamos que la semana pasada dialogamos con el presidente de la parroquia Winter Alarcón, quien se mostraba preocupado porque los trabajos del parque estaban paralizados. No se me ha comunicado en realidad, un poco preocupado, ya he tomado contacto con la responsable, en este caso la contratista, con la administradora de este proyecto, haciéndole conocer que ya son dos semanas de para, vamos por la tercera semana, que no se ha trabajado, esperemos que se retomen, no conozco los motivos. Si bien la población de la manga del cura hace seis años confió su pertenencia a Manaví, hoy sienten que no están siendo atendidos como se merecen. Y lo más preocupante es que los proyectos que las autoridades dicen tener en camino, al llegar la transición política que ya está a un año y unos meses más, esto quedará en el olvido y la historia se reiniciará. Y mientras eso ocurre, ellos seguirán padeciendo por salud, educación, vialidad, turismo y la reactivación económica prometida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!